La moción sobre la creación de una comisión especial de revisión del modelo de los centros de internamiento de extranjeros, formulada por don Oscar Urrarburu Arza del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción en nombre del grupo proponente tiene la palabra el señor Pedreño. Señorías, buenos días. Me gustaría empezar definiendo cuál es y, por tanto, cuál no es el objeto de esta moción. Bueno, esta no es una moción para posicionarse políticamente sobre el presente futuro de los CIE. Ustedes ya saben, pues fue objeto de una moción anterior, de hace unos meses, que Podemos tiene como posición política el cierre de los CIE. En su momento ya explicamos las razones, pues consideramos que los CIE no son reformables y hay que cerrarlos por tratarse de instalaciones que funcionan como cárceles sin serlo, por tratarse de instalaciones que privan de libertad temporalmente a personas que no han cometido ningún delito y sobre las cuales no rige ni el derecho penitenciario ni su normativa disciplinaria. El concepto de CIE para, desde nuestra perspectiva, es imposible de fundamentar jurídicamente en una sociedad democrática. O, como dice el jurista Paco Solans, los CIE son estructuralmente perversos e intrínsecamente una aberración jurídica. Por todo esto, Podemos es partidario del cierre de los CIE, de todos los CIE. Es indudable que cada una de las formaciones políticas con representación en esta Cámara tienen su propia posición respecto a los CIE. Y en la moción que presentamos hace unos meses quedó muy claro cuáles son las posiciones. Pero, insisto, este no es el objeto de la moción. Lo que aquí se propone es la creación de una comisión especial para el estudio y supervisión del modelo de los CIE. Es decir, con independencia de la posición política que tenga cada formación sobre los CIE, lo que se propone es evaluar o supervisar la problemática, la eficacia de los CIE. Es verdad que los CIE son una competencia estatal y es en el Congreso donde debería funcionar una comisión como la que se propone. Todo lo que está pasando en el CIE de Zapadores, Valencia, o las protestas en los CIE de Aluche, Madrid y en la zona franca de Barcelona, evidencian que en estas instalaciones se está dando una problemática de derecho humano que requiere supervisar el modelo de los CIE. Pero también es verdad que en la región de Murcia existe un CIE, concretamente en Sangonera-La Verde. Y lo que proponemos es una comisión especial para evaluar este CIE, el que existe en la región de Murcia. En el CIE de Sangonera-La Verde ocurren también cosas muy preocupantes. Para empezar, tiene el récord de fugas, motines. En el 2015 ocurrieron dos fugas y un amotinamiento. En este 2016 ha habido ya dos fugas y en la de hace un mes hubo agresiones a cuatro funcionarios de la policía. A raíz de la fuga masiva de internos de hace un mes a la que hacía referencia, este grupo parlamentario solicitó una entrevista con el delegado del Gobierno que tuvimos ayer. Así hemos concluido que durante el mes de septiembre se dieron una serie de causas concatenantes que dieron pie a esta fuga masiva con agresiones a los funcionarios. Por un lado había un número alto de internos, 120, siendo la capacidad máxima de 138. Pero por otro lado, una de las salas comunes que fue arrasada en el motín del año pasado sigue sin estar acondicionada. A pesar de que el CIE estuvo durante cuatro meses en obras, esta sala de uso común sigue sin ser reparada. Esto produjo una situación de hacinamiento. 120 internos con los espacios comunes notablemente reducidos. Esto es, como ayer creo que reconoció el propio delegado del Gobierno cuando se lo planteamos, había ya un caldo de cultivo para una situación conflictiva, que es lo que ocurrió. Señorías, el CIE de Sangonera La Verde es un espacio en el que todo el mundo está cabreado, se siente a disgusto. Por un lado, los propios funcionarios, por sentirse expuestos e inseguros, haciendo funciones para las que no han sido suficientemente preparados. No es extraño que el Sindicato Unificado de la Policía pida con frecuencia el cierre de los CIE. Por otro lado, los propios internos, que se encuentran privados de libertad y movilidad sin haber cometido ningún delito. Señorías, deben leer el informe 2015 de la ONG Convivir sin Racismo. Es un trabajo muy serio y riguroso de una ONG que lleva muchos años interviniendo con voluntarios en el CIE de Sangonera La Verde. En este informe se denuncian frecuentes incumplimientos en relación a los buenos tratos o a los derechos humanos. Incluso se señalan y denuncian casos de agresiones a internos. A menudo, la propia juez de control del CIE tiene muchos problemas para controlar esto. También se señalan deficiencias estructurales en las instalaciones. Recientemente, la juez de control ha señalado la necesidad de que el servicio de asistencia médica que se realiza en el CIE corra a cargo del Servicio Público de Salud, tal y como además se establece el propio reglamento regulador de los CIE. Ahora lo realiza una empresa privada con notables deficiencias. Solamente hay servicio médico por las mañanas y no a las 24 horas. Por las tardes solamente se presta atención de enfermería y no médica. Durante los fines de semana no hay ni atención médica ni de enfermería. Y no se presta ninguna asistencia especializada. Por ejemplo, no se presta ningún tipo de asistencia en salud psíquica. No hay ni un psicólogo ni un trabajador social, tal y como el reglamento establece, que debería haberlo. Señorías, piensen que la mayor parte de los internos del CIE de Sangonera han entrado en patera tras pagar una elevada cantidad de dinero a las mafias y jugarse la vida durante el desplazamiento. Son personas dessocializadas, pues no cuentan con redes familiares de apoyo aquí. Y a menudo se encuentran sometidas a un enorme estrés psíquico y ansiedad. Por ello es grave que no haya atención psicológica ni tampoco un trabajador o trabajadora social de apoyo. Todo esto ocurre en el CIE de Sangonera. Por tanto, no podemos mirar hacia otro lado. En cuanto parlamentarios y parlamentarias de esta Asamblea Regional, tenemos que preocuparnos de lo que sucede en este centro situado en nuestra comunidad autónoma. Es por ello que proponemos esta comisión especial para hacer una evaluación, una supervisión de lo que allí ocurre e incluso empezar a pensar alternativas de cómo superar el modelo de los CIEs. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 9650, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta, señorías. Tenemos muy claro que la situación de los CIEs, centros de encenamiento extranjeros, no es la adecuada. Yo creo que eso lo tenemos absolutamente claro todos. Hay hacinamiento, hay arbitrariedad a la hora de aplicar la normativa y falta de personal para el mantenimiento de la seguridad y el orden. Estos son hechos demostrados, que terminan cada X tiempo en un motín, en fuga y en problemas. Los centros de encenamiento, como ya se ha explicado, son edificios públicos no penitenciarios, que están bajo la gestión policial, donde se internan a estos extranjeros que están de forma irregular, que han entrado sin papeles, en pateras, como sea, pero de forma irregular al país, y en el que pueden estar máximo 60 días. ¿Con qué objeto? Con el objeto de deportarlos a sus países. Si en ese tiempo no se les ha deportado, hay que ponerlos en libertad. Un estudio que han hecho cuatro universidades españolas detalla que, efectivamente, las condiciones de los internos varían dependiendo de los centros. Es decir, que unos funcionan mejor que otros. En unos se cumplen más esos derechos efectivos que tienen y en otros se cumplen de forma peor. Pero sí que también concluye este estudio que todos incumplen algunos de los requisitos de la normativa de subfuncionamiento. Por lo tanto, todos funcionan mal, unos peor que otros. A pesar de que la privación de libertad se realiza con ese objetivo que he comentado, es decir, que se pueda expulsar a las personas que están ahí, la verdad es que más de la mitad de las personas que están en los CIES no son expulsadas. Como consecuencia, tenemos miles de personas que están privadas de libertad dos meses sin que el Ejecutivo sepa realmente si va a poder expulsarlas del país. A pesar de que hay una institución interna de la Dirección General de la Policía que dice que la solicitud de ingreso solo debía hacerse en aquellos casos en los que sea viable la repatriación final. Es decir, que ahí solo debería entrar la gente que se sepa que se va a poder repatriar. Sin embargo, está entrando todo el mundo, los que se pueden repatriar y los que no se pueden repatriar. Por lo tanto, todos los CIES están incumpliendo ya, como mínimo, esa institución interna. El hecho de que se pueda o no deportar a una persona depende de diferentes factores, como el arraigo que tenga esa persona en nuestro país, los convenios internacionales que tengamos firmados con el país de origen o, por ejemplo, que haya solicitado asilo y aún esté pendiente de resolución el proceso. Está claro que si la función principal de los CIES es mantener a esas personas en estos centros con la idea de expulsarlos y, como he comentado, más de la mitad no son expulsados, pues los CIES no están cumpliendo con el objetivo para el que realmente se pensaron. Que es simplemente eso. La gente que entra ahí tiene que ser gente que se sepa que se puede. Expulsar del país y, máximo, pueden estar 60 días, en los cuales se tienen que solucionar todos los trámites. Pero, como digo, no están cumpliendo con el objetivo para el que fueron pensados. Además, se da la circunstancia de que ahí entra todo el que llega. Entra gente, pues que, digamos, no ha cometido nunca ningún delito y entran delincuentes. Entra gente con antecedentes penales o gente que simplemente son delincuentes que han huido de su país. Y ahí están todos mezclados, lógicamente, con la problemática que supone eso. Además de que se criminaliza a toda la población al estar ese totum revolutum de gente, pues, digamos, que no ha cometido ningún delito y delincuentes. Las condiciones de los CIE llevan años siendo denunciadas, tanto por las organizaciones no gubernamentales como por el propio defensor del pueblo, que ha documentado, pues, eso, hacinamiento, incomunicación, indefensión legal, ausencia de asistencia sanitaria las 24 horas. Todo vulneraciones que se producen en mayor o menor medida dependiendo del centro. Vuelvo a repetir que hay centros que funcionan mejor que otros, que no es igual. El propio Consejo de Ministros, en el 2014, aprobó el reglamento que regula el funcionamiento de los centros de internamiento. Y el mismo Ministerio del Interior reconoce, un año después, que la normativa no se cumple. O sea, yo reconoce que no se está cumpliendo la normativa. Y que queda un poco a la voluntad de las personas que están encargadas de asistir a los internos. Queda un poco a voluntad de ellos que se cumplan más o menos las normativas. Porque el reglamento lo que no ha conseguido es establecer unos medios eficaces para que se garanticen y se respeten los derechos de los internos en esos centros. Por lo tanto, dependiendo que haya funcionarios o directores de centros, digamos que son más explícitos o más dedicados al tema, se cumplen más o menos. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar el funcionamiento de los centros de internamiento. Pero la cuestión es que tenemos todas recetas distintas. Crear una comisión de estudio en la Asamblea Regional, pues, a nosotros no nos parece lo más adecuado. Porque, efectivamente, sí podemos saber qué es lo que está pasando en el CIE de aquí de Murcia, qué problemas tiene. Que fácilmente son reconocibles porque, ya digo, más o menos en cada uno son los mismos problemas, con mayor o menor contundencia. Pero, al final, las competencias son de Madrid. Lo único que podemos decirle a Madrid es que, oiga, arreglen ya de una vez los CIE, porque en el de Murcia pasa todo esto. Pero no van a arreglar el de Murcia, tendrán que arreglar todos, como es lógico. Por lo tanto, creemos que sería más lógico que se hiciera esa comisión en Madrid y que se pusieran a trabajar para arreglar todos los CIE. De hecho, nuestro partido ya ha presentado en las Cortes una APNL para modernizar, mejorar y cambiar el modelo de gestión de los CIE. Ya está presentado allí en el Congreso de los Diputados. Cerrar los centros, como dice otra de las enmiendas, sin dar una alternativa de qué se hace con esas personas que ya están en los centros o de los que llegan, pues tampoco nos parece una solución seria. Y, entre tanto, nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Pues que, efectivamente, hay que cambiar el funcionamiento y mejorarlo. Pero siguen en marcha, la gente sigue estando dentro, siguen entrando personas y tenemos que actuar. Nosotros creemos que hay que actuar ya, hacer cosas, las cosas que podamos hacer. Y lo que proponemos es modernizar, que se modernicen esos diez centros de internamiento que hay en España, que se adecúen a las necesidades de los internos a través de nuevas y mejores estructuras, de más personal, etcétera. Ampliar el número de plazas, porque, por desgracia, esto es algo que va a seguir. Estamos en un mundo muy convulso. Hay países que están absolutamente desestructurados, sociedades que no están organizadas o donde hay regímenes, pues, tribales, dictadores, etcétera. Donde la vida no vale nada y el flujo de gente va a ser continuo. Por lo tanto, creemos que va a haber que ampliar, seguramente, el número de plazas usando, incluso, instalaciones que tenemos que están ahora mismo en desuso y que se pueden adecuar para mejorar ese hacinamiento. Por lo menos, una de las cosas que mejoraríamos. Y, luego, creemos que también es importante poner seguridad privada, de manera que esa seguridad privada actuara dentro y fuera del recinto, fuera de la policía en la que llevara la seguridad. Y privatizar la gestión de los centros para optimizar los recursos y alcanzar una gestión más eficaz. Probablemente, el texto final hubiera sido mejor coger un poco de cada uno de los que decimos todos e intentar hacer algo más consensuado. Pero, dado que todos hemos presentado enmiendas a la totalidad, veo difícil que, finalmente, podamos hacer ese trabajo de consenso. Por lo tanto, eso es lo que nosotros defendemos. Gracias. Gracias, señor Molina Gallardo. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 9657, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Soler Hernández. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Hoy trae a debate el Grupo Parlamentario Podemos una iniciativa fechada el 16 de septiembre del año pasado, del 2015, en el que encontramos exactamente el mismo texto expositivo de la ya debatida el pasado 25 de febrero del 2016. Desde luego, no consideramos intrascendente debatir sobre este asunto, pero es verdad que en febrero podríamos haber debatido ambos puntos en la misma moción. Pero, desde luego, no vamos a ser nosotros los que pongamos reparos a la hora de debatir esta cuestión, que, desde luego, es de máxima actualidad. Obviamente, señor Pedreño, efectivamente, en el debate del día 26 o 25 de febrero, cada grupo político manifestó cuál es su visión y su concepto acerca de los CIEs. Y, desde luego, en ese sentido, pues, lamento no compartir que el Grupo Parlamentario Popular no comparta su concepto. Como ya tuvimos ocasión de manifestar desde el Grupo Parlamentario Popular en el mes de febrero, tenemos que partir de que la existencia de los centros de internamiento de extranjeros son un instrumento necesario y, sobre todo, extendido por toda la Unión Europea. En todos los países de la Unión Europea existen, con una denominación o con otra. En Italia, por ejemplo, son los llamados centros de identificación y expulsión. En el Reino Unido son llamados centros de expulsión de inmigrantes. O en Francia, llamados centros de retención administrativa. Es decir, señorías, con un nombre u otro, estos centros se utilizan en todos los países de la Unión Europea. Cada uno, desde luego, con su propia reglamentación interna, pero todos de acuerdo siempre con la directiva comunitaria establecida en la Directiva 2008-115. Desde luego, no podemos estar más de acuerdo en que, en efecto, el internamiento en un centro de extranjeros, tal y como establece la normativa comunitaria, debe supeditarse siempre a los principios de proporcionalidad. Debe ser una medida excepcional y deben priorizarse otras medidas que sean menos gravosas. La excepcionalidad de la medida de internamiento obedece siempre a la gravosa limitación al libre ejercicio, sobre todo lo primero que se está privando al extranjero es de la libertad de ambulatorio. Como ya tuvo ocasión de exponer este grupo parlamentario, el ingreso en un centro de internamiento de extranjeros en ningún caso obedece a una medida arbitraria o espontánea. El centro, o sea, el ingreso de un extranjero en un CIE, en nuestro sistema español, se hace con todas las garantías procesales, ya que, como establece el propio artículo 2 del reglamento que regula el régimen interior de los CIE, es que nadie podrá ser internado en ningún centro sin que medie resolución dictada por la autoridad judicial competente, que expresamente así lo autorice. Es decir, el extranjero que ha ingresado en un CIE previamente ha tenido una comparecencia judicial con asistencia de juez de instructor, ministerio fiscal, abogado defensor, secretario judicial y, cuando es preciso, traductor. Es decir, se respetan todas las garantías procesales y esa decisión por la que se acuerda el internamiento de un extranjero en un CIE se adopta a través de un auto que es recurrible en recurso de reforma y, posterior, recurso de apelación a la audiencia provincial. Tenemos que decir que esta decisión judicial por la que se ingresa un extranjero en un CIE se tiene en cuenta una serie de circunstancias, como pueden ser el riesgo de incomparecencia del extranjero porque, a decir, de identificación o, en muchos casos, el mismo extranjero, hemos podido ver que tiene hasta cuatro y cinco identidades distintas. Las actuaciones del extranjero quedan tendentes a impedir o evitar su expulsión. La existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procedimientos penales o procedimientos administrativos sancionadores que tiene pendientes. Con esto, señoría, queremos dar por sentado que, desde luego, este Grupo Parlamentario, Grupo Parlamentario Popular, en ningún caso cuestiona que el ingreso de un extranjero en un CIE no se haga con todas las garantías procesales. Ahora bien, pasamos a la segunda parte de lo que vamos a debatir esta mañana. Otra cuestión muy indistinta es el estado en el que se encuentran los centros de internamiento de extranjeros que existen en nuestro país y sobre los que existen, efectivamente, diferentes estudios que ponen de manifiesto las deficiencias que presentan y, en algunos de ellos, la precaria situación en la que se encuentran los extranjeros que allí se encuentran. En la exposición de su moción, el Grupo Parlamentario Podemos se hace eco de uno de los estudios elaborados por la ONG Pueblos Unidos, en los que se analizan los distintos centros de internamiento que existen en nuestro país uno a uno y en los que se destacan las principales deficiencias. Yo creo que, siendo la tónica común de todos ellos, la falta de plazas, el hacinamiento que muchos de esos centros encuentran, la falta de espacio y la falta de instalaciones que hay en muchos de ellos. Desde luego, llama poderosamente la atención que en estos centros, en casi todos ellos, no se diferencie entre los extranjeros que están sujetos a una medida de expulsión derivada de la comisión de un delito en los que se ha sustituido el ingreso en prisión por la expulsión de aquellos otros extranjeros que simplemente están allí por una estancia irregular. Muchos de los problemas que se han venido generando últimamente en estos centros vienen ocasionados en buena medida por este motivo. Asimismo, señorías, son comunes también en estos informes la puesta de manifiesto de deficiencias en cuanto a las propias instalaciones a nivel de instalaciones sanitarias, aislamiento, limpiezas, zonas comunes, etc. En el caso del CIE de Murcia, como ya se puso de manifiesto en el anterior debate, efectivamente se han llevado obras de mejora, han estado durante cuatro meses suspendidas la actividad. Medidas que fueron sugeridas por la Defensora del Pueblo, por la propia Secretaría de Estado de Seguridad. No obstante, ya se aprobó efectivamente en esta Cámara una moción en la que se instaba al Gobierno de la Nación a llevar a cabo todo el acondicionamiento que fuera preciso para el CIE de Murcia. Efectivamente, quedan algunos espacios por recuperar y por reformar. Ahora insistimos en que ha de ser efectivamente puesto a punto. Pero, señorías, la moción que propone Podemos en el día de hoy y por la que se pretende que en el seno de esta Asamblea regional se crea una comisión especial para el estudio de los modelos de CIE, porque yo, señor Pedreño, en el texto de su… por lo menos la que yo tengo en el texto de su iniciativa, no habla en el CIE de Murcia, habla de que se crea una comisión especial en el seno de esta Cámara para el estudio del modelo de CIE en general. No dudando efectivamente de la bondad de su iniciativa, entendemos que corresponde al Gobierno de la Nación el tener que… que es el que, a fin de cuentas, el que tiene competencia en esta materia, en la regulación de esta materia, el hacer un estudio sobre la regulación o sobre el modelo más indicado de CIE a nivel nacional. Entendemos, señorías, que efectivamente los diputados que estamos en esta Cámara podemos trabajar efectivamente, pero crear una comisión de estudio de la que únicamente puede salir un dictamen o una sugerencia al Gobierno de la Nación, porque no tiene ninguna fuerza ejecutiva lo que en esa comisión al final se emita, entendemos que resulta mucho más operativo directamente dirigirnos al Gobierno de la Nación en este sentido. Por eso, la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Popular va en este sentido. Es decir, tomamos efectivamente su idea de que hay que estudiar el modelo de CIE, se ha que ver en qué es lo que no está funcionando y cuáles son las medidas que tenemos que adoptar, pero creo que se tiene que hacer en el seno de una comisión interdepartamental en el Gobierno de la Nación en la que tienen que participar los ministerios que estén implicados, pues, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior o los que sean necesarios. Entendemos que, en este sentido, el Grupo Parlamentario de los Ciudadanos ha entendido la dimensión del problema y ha entendido dónde resulta más operativo poner los esfuerzos. No quiero decir que, desde luego… Por favor, vaya terminando. Enseguida, presidenta. No neguemos a trabajar en este tema, pero entendemos que son muchos los problemas de la región de Murcia, son muchos los problemas de los murcianos. Vamos a focalizar nuestros esfuerzos, nuestro tiempo en algo que resulte operativo en esta Cámara y vamos a dejar a los que tienen competencias en esta materia, pues, que estudien el problema, que nos analicen y, desde luego, que adopten soluciones de una manera rápida. Gracias, señora Soler. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 96-60, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, señorías, vamos a ver si de aquí salimos con algún aspecto práctico y no tanta teoría. Todos estamos de acuerdo en que este es un debate de carácter nacional. Estamos de acuerdo. Vamos a dar por sentado cosas que ya hemos debatido aquí. Y parece que también estamos todos de acuerdo en que no necesitamos evaluar nada ya. Señor Pedreño, usted ya ha evaluado el estado del CIE. Y yo creo que coincidimos, no tanto porque nosotros lo hayamos comprobado, sino porque nos lo han contado. Aprovecho para dar un saludo y bienvenida a los representantes del Sindicato Unificado de la Policía Nacional en la región de Murcia. Ellos lo conocen bien. Lo conocen bien los representantes de la ONG, que usted también comentaba, vivir sin racismo, que sin ningún tipo de duda hacen una gran labor en ese CIE, otros profesionales, trabajadores y trabajadoras del centro y los propios internos, por supuesto, las personas que allí se encuentran. Por tanto, si tenemos claro esto y fuéramos capaces de llegar a una conclusión esta mañana práctica sobre el debate, ya no procede crear ninguna comisión sobre lo que ya entendemos todos que no funciona. Lo que creo que deberíamos intentar esta mañana es buscar una decisión práctica y útil. No tanto para arreglar en esta Asamblea cuál es el modelo mejor a nivel nacional, no tanto de un CIE, sino de una ley, que es la ley que ampara la ley de extranjería, a situaciones que tienen que ser discutidas por el Estado de Derecho. El objeto jurídico protegido es la libertad de esas personas, pero lo cierto es que ellos están inmersos en procedimientos administrativos, también procedimientos penales, y el Estado de Derecho tiene que dar una solución. Es, por tanto, necesario combinar estas dos realidades. Por encima de todo, defendemos, por supuesto, la plena dignidad y el respeto de los derechos de las personas que, en el modelo que se decida, debe ser siempre nuestra prioridad. Si estamos de acuerdo en esto, pero aquí no vamos a discutir sobre esto, porque es discutir sobre algo que me parece que es poco práctico, sí que debemos discutir sobre nuestra realidad. Y la realidad es la cercana, el CIE, que está situado en la región de Murcia, en Sangonera la Verde. Y se han hecho muchos avances allí, se han hecho avances en la legislación, pero por las razones que sean, que quizás si deberíamos conocer, y ahora haré una propuesta en este sentido, la situación ha ido empeorando. Y, por tanto, nosotros debemos hacernos eco de esa realidad. Yo decía antes que la realidad la conocemos por las personas que allí desempeñan su labor. Es necesario apostar por mejorar la seguridad de todas las personas que están allí, internos, profesionales, la Policía Nacional, porque es evidente que se están produciendo algunas situaciones que nos preocupan a todos y que, lógicamente, pues creo que debemos atender. Por eso decía que si sacamos algo práctico de aquí, debería ser que, si estamos de acuerdo en que la situación del CIE no es la mejor y nos preocupa la situación de esas personas, con humildad diré que la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista trata de decidir sobre esto. Miren, mientras hacemos comisiones, la gente está allí. Las comisiones no nos sirven. Nos sirven las decisiones de lo que nos implica a nosotros. Señor Molina, el cierre temporal tiene un sentido y no es una medida no seria, como usted ha calificado, porque ya se ha hecho, porque ya se ha hecho y no pasa nada. Las personas son ubicadas en otros lugares. Mientras tanto, nosotros resolvemos el problema. Si esto ya se ha hecho, puede usted consultarlo con las autoridades y con las personas que están allí. De hecho, estuvo cerrado durante mucho tiempo hasta que se reformó y se dejó en las mejores condiciones hace ya algunos años. Pero, ¿por qué no mantener una situación provisional en la que, si estamos de acuerdo todos aquí, el CIE no está en las mejores condiciones? No digo en sus infraestructuras que, si hay algo que mejorar, que se mejore. Pero está claro que es lo que se nos dice. Si son condiciones de seguridad, de organización, de protocolos, de actuación de los profesionales y de la garantía de la mejor libertad de los internos, pues nos parece que la solución práctica aquí, más allá de hablar de comisiones y de estar de acuerdo que la decisión es nacional, pues es una decisión práctica que, si tenemos un consenso político aquí, pues la defenderemos con mucha más legitimidad en el Congreso de los Diputados con nuestros representantes y diremos que nos preocupa el modelo, pero lo que más nos preocupa es la situación actual de esas personas. Por tanto, cierre temporal del CIE, con esas razones, perfectamente posible, en las que, por supuesto, hay que contar con todos, con los profesionales, con la Policía Nacional, con las personas que están acudiendo allí. Y es importante escuchar a todos en este sentido. Pero, insisto, no podemos esperar. Esto, además, es lo que nos han pedido, es lo que nos han pedido el Sindicato Unificado de Policía, la ONG Convivir Sin Racismo, que nos han dicho que, independientemente de cualquier otra consideración, es necesario el cierre temporal para buscar soluciones a lo que es más urgente. Por tanto, yo le diría que podríamos salir de aquí con un consenso político, con un pronunciamiento que no está exento de dar razón a los que pensamos que este es un tema que tiene un carácter nacional, pero, ¿por qué no ser sensibles con una situación a corto plazo y urgente de nuestro CIE? Insistimos, por tanto, en que no hace falta ninguna comisión más. Hemos bebido todos de las mismas fuentes, el estudio de Pueblos Unidos, que es un estudio muy completo, jurídico, que hace propuestas sobre cómo debería ser ese modelo. Bueno, pues, nos parece muy adecuado. Y en la enmienda a la totalidad, señor Pedreño, también indicamos, precisamente porque entendemos que, atendiendo lo urgente que es el cierre temporal, también instar por esa preocupación que nos suscita a todos que, en el seno del Congreso de los Diputados, que el propio Gobierno ponga en marcha un debate serio sobre la revisión de este modelo que asegure el cumplimiento de la ley y, lógicamente, nos deje absolutamente tranquilos sobre que esa estancia temporal de los extranjeros que están en situación irregular sea respetada en todos sus derechos y todas sus libertades. Nos parece una posición constructiva y práctica que no se aleja del debate que no vamos a tener aquí, ni tampoco con comisiones que yo creo, que creemos nosotros, no van a resolver este problema. Les animo a que valoren esta posición. Y le digo más, señor Pedreño, si usted no lo viera conveniente, le hago una propuesta. Creo que la realidad la vivimos todos y prácticamente la tenemos asumida. Pero, mire, si no fuera suficiente para tener una posición conjunta, porque si de aquí salimos hoy votando cada uno su enmienda en la totalidad, no vamos a salir con nada, no vamos a tener ninguna solución. Si yo no les he convencido, suficientemente, y probablemente no lo haya hecho, yo les animo a que retire la moción. Y organizamos en esta asamblea una visita al CIE. Comprobemos in situ los diputados, portavoces, como se diga, con las, lógicamente, condiciones que sean posibles. Ni siquiera sé si es posible. Y salgamos de allí con una posición conjunta en el plazo más breve posible. Bueno, es una solución para que de aquí salgamos con algo práctico que resuelva el problema que tienen las personas que allí se encuentran. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Pagán. Turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma, señor Pedreño Cánovas. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Todo un récord de enmiendas a la totalidad la que ha recibido esta moción. lo cual, pues, denota que, efectivamente, el tema el tema es trascendente en la medida en que, justamente, se está visibilizando en estas últimas semanas que estamos ante un problema de derechos humanos en el interior de estas de estas instalaciones. a mí las enmiendas a la totalidad el problema que les veo es que, a excepción de la del Partido Popular, tanto la del Partido Socialista como la de Ciudadanos, lo que plantean es fijar una posición política y no tanto posicionarse respecto a a lo que la moción propone. Es verdad que, luego, en las intervenciones orales sí que se ha posicionado respecto a lo que la moción propone, pero en las enmiendas, en el texto de las enmiendas, no tanto. Voy a empezar por la de Ciudadanos, que es con la que, digamos, radicalmente mostramos nuestro desacuerdo. No podemos estar de ninguna forma a favor de un modelo de gestión privada de estos centros de internamiento. En esos centros de internamiento se juegan cuestiones muy importantes de derechos humanos y estamos radicalmente en contra de la mercantilización de los derechos humanos. Estamos radicalmente en contra de convertir en mercancías cuestiones de derechos humanos. En cuanto a la moción del Partido Socialista, le he de recordar al señor Joaquín López que el CIE de San Donería de la Verde ya estuvo cerrado. Ya estuvo cerrado cuatro meses y se supone que estuvo cerrado para adaptarlo a sugerencias realizadas por un informe del defensor del pueblo. Con lo cual, volver a cerrarlo para volver a adaptarlo y así hasta el infinito, el problema es que los centros de internamiento extranjero son irreformables, son una aberración jurídica desde sus mismos pilares. Ese es el problema. De hecho, a mí lo que me sorprende, señor Joaquín, es que ayer su concejala del Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causa Pie, que creo que es la portavoz, visita junto con la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, el centro de internamiento de Aluche y pide el cierre del CIE. Lo considera una cárcel. Y se posiciona a favor de la alternativa que multitud de asociaciones, por ejemplo, Jueces para la Democracia, están dando como alternativa a los CIE, que son los pisos tutelados. Eso demuestra que les sienta muy bien gobernar con los ayuntamientos del cambio. Les sienta muy bien. Cuando no gobiernan, mantienen posiciones excesivamente precavidas, cerrar de nuevo, en fin. En cuanto a la enmienda a la totalidad del Partido Popular, nosotros estamos de acuerdo con lo que dice la enmienda, pero no es lo que se está proponiendo. A propósito, también la moción presentada conjuntamente en el Ayuntamiento de Madrid, por ahora Madrid y el Partido Socialista, solicitaba la creación de una comisión en el Congreso para evaluar los CIE. pero aquí lo que estamos planteando y tomando la palabra del portavoz del Grupo Socialista, es afrontar nuestra realidad más cercana. Es verdad que la moción dice algo así como evaluar el modelo de CIE, pero evaluar el modelo de CIE mirando cuál es el más cercano, el más próximo, que es el de Sangonera La Verde. A mí me gustaría efectivamente que se creara una comisión en este Parlamento y pudiéramos hacer esa visita que proponía el señor Joaquín López, esa visita al CIE. A nosotros nos dijeron que ningún parlamentario ni parlamentaria de esta Asamblea regional ha visitado jamás el CIE hasta que nosotros hicimos la visita hace unos meses. Es decir, estaría muy bien crear esa comisión especial y que las señorías puedan entrar y ver el CIE. Por favor, vaya terminando, señor Pedriño. E igual modo, me gustaría que el sindicato unificado de la policía, que Convivir Sin Racismo, que otros actores pudieran venir a este Parlamento, a esta comisión especial y contaran su punto de vista sobre el CIE de Sangonera La Verde, qué es mejorable, qué no es mejorable, qué podemos hacer, cómo podemos superar el modelo, etcétera. Muchas gracias. Gracias, señor Pedriño. No sabemos si ha aceptado alguna de las transiciones. No ha dicho nada. No acepta transición. Bien. Pues pasamos entonces a votar en primer lugar la moción del Grupo Parlamentario Podemos. ¿Votos a favor? Cinco. ¿Votos en contra? Treinta y ocho, ¿no? Treinta y ocho, ¿no? Treinta y ocho. La abstención es cero. Pasaríamos entonces ahora a votar la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. ¿Votos a favor? Veinticinco. ¿No? Sí, perdón. Sí, sí. Sí, sí. Veinticinco. Creía que eran veintiséis. No, no. Veinticinco. ¿Votos en contra? Dieciocho. Por tanto, queda aprobada la enmienda de totalidad noventa y seis cincuenta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Han pedido explicación de voto del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía y del Grupo Podemos y Grupo Socialista y Grupo Popular. Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Gracias, presidenta. Efectivamente, primero agradecer el apoyo del Grupo Popular. Creo que teníamos que haber intentado llegar a un acuerdo. La proposición de retirar hubiera sido una buena idea y decirle al proponente que efectivamente en alguna parte de mi discurso me debo de haber perdido porque debo de haber dicho que íbamos a vender a los internos y a hacer un mercado allí de gente porque según él estamos mercantilizando a las personas. Pero bueno. Y segundo, creo que su moción es un paripé, se lo digo así de claro. Porque usted para qué necesita saber qué funciona o no funciona en un centro cuando luego usted... cinta sea la explicación de voto. Por favor. Bien, pues creo que era un paripé. Gracias. Gracias, señor Molina. Grupo parlamentario Podemos. Hemos votado que sí porque justamente consideramos que los derechos humanos no son un paripé y hemos votado que sí porque de lo que estamos radicalmente en contra y me parece muy grave que el Partido Popular haya votado que sí a la gestión privada de los centros de internamiento. Eso es muy grave. Gracias, señor Pedreño. Grupo parlamentario socialista, señor López Pagán. Gracias, presidenta. Hemos votado que no a la enmienda de Ciudadanos porque efectivamente supone un retroceso al planteamiento que todos hemos hecho, la mayoría hemos hecho aquí y lamentamos profundamente que lo que se haya aprobado aquí pues sea esta enmienda que insisto es un retroceso y hemos votado que no a la moción de Podemos porque lamentamos y nos mostramos nuestra frustración porque no se ha entendido nada de lo que hemos dicho a una moción desfasada, a una moción poco rigurosa que ni siquiera está redactada en su totalidad y que por desgracia ha mantenido la inflexibilidad de dar razón a otro partido de la izquierda manteniendo postulados irracionales. Muchas gracias. Gracias, señor López Pagán. Por el Grupo Parlamentario Popular la señora Soler tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bien, hemos apoyado la enmienda del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en primer lugar porque no ha sido posible llegar a una transacción ambos grupos al tratarse de dos enmiendas a la totalidad y el propio reglamento de la Cámara pues no nos ha permitido la posibilidad de llegar a una transacción. pero hemos votado a favor porque si lo que aquí estamos discutiendo estamos poniendo en tela de juicio es el modelo precisamente de los CIES pues por qué no podemos estudiar la posibilidad de otros modelos y por qué no podemos analizar la propuesta del Grupo Ciudadanos a lo mejor es posible que con la gestión o el estudio de la posible gestión privada de estos centros pues todas estas situaciones y lo que se mejoren y desde luego lo que no vamos a estar nunca de acuerdo es en que el hecho de que se estudien otros modelos o no se compartan determinadas mociones se piense o que se dé la lectura de que no se apoyan los derechos fundamentales de los internos en estos centros bajo ningún concepto. Muchas gracias. Gracias señora Soler.